Uniformados de la estación de policía de Barranco Bermeja realizaron acompañamiento a los carros recolectores de residuos de la empresa Veolia, esto luego del hecho ocurrido en la mañana del sábado en el parque que está ubicado en el barrio Pablo Acuña, cuando un vehículo adscrito a dicha empresa fue atacado a bala y además marcado con un graffiti alusivo al ELN. Señaló la autoridad competente que se encuentran investigando este tipo de hechos que atentan contra la integridad de los integrantes de esta empresa y la comunidad en general. Se espera que a través de estas estrategias de seguridad puedan dar resultado y salvaguardar la vida de los recolectores de basura del distrito de Barranco Bermeja.